ah este minuto es ese coso como le llaman el de el de mario como se llama bose ese bose y verga con este monstruo hay que darle por dentro por el culito vamos a quemarte, vamos a quemarte hay que romper la cadena por que dame ver una cosa yo creo que hay que ponerlo aquí y en el medio no es? ay coño no pero lo he quitado tu vida eh? no si oh ya sabe lo que es si tenemos que hacer que vaya a la cadena ahora ay 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 con los francos hay unos francos tiradores ven acá ven acá ven ven acá ven 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 no me quemé me caí yo en el hoyo ahora muere también wooo espérate voy a chicharrar no mueran espera se está agarrando se está agarrando no podemos dejar que se suba ahi esta ¡Uh, uh, uh, uh!